Te explicamos ahora cómo puedes añadir una pregunta de tipo opción múltiple dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. A continuación selecciona en el desplegable la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa en el botón crear una nueva pregunta. En este caso seleccionamos el tipo opción múltiple. Comprueba que está elegida la categoría correcta. Escribe el nombre de la pregunta, pregunta 3. Introduce el texto de la pregunta. ¿Cuántos tipos de preguntas tiene Moodle? Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá en la revisión del examen. Puedes decirle una posible respuesta correcta. En la siguiente opción especifica si la respuesta correcta es una o varias. En este caso hay sólo una respuesta correcta. Al dejar marcada la opción barajar respuestas permites que Moodle muestre al alumno las respuestas desordenadas en un orden distinto al que creas las preguntas. A continuación debes dar la respuesta correcta y las incorrectas de tu pregunta. En este caso ponemos respuesta 1, 5. Calificación ninguna o calificación negativa porque no es la respuesta correcta. Las preguntas de opción múltiple son las únicas que permiten puntuación negativa. Es por ello que si quieres dotar a una respuesta de puntuación negativa tendrás que seleccionar la puntuación de la mitad del desplegable hacia abajo. En este caso selecciona ninguno en el desplegable indicando que no es la respuesta correcta pero sin puntuar negativamente al estudiante si la selecciona. Justo debajo encontramos la retroalimentación asociada a la respuesta. Se le muestra al alumno si selecciona esta opción en el examen. Continuamos con las siguientes respuestas. Respuesta 2. 20. Calificación y retroalimentación. Déjalas como están. Respuesta 3. 12. Calificación y retroalimentación. También las dejamos como están. Respuesta 4. 11. Calificación 100% porque es la respuesta correcta. Retroalimentación. La dejamos como está. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada donde podrás dar la información al alumno en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas se mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna el texto de la casilla central y si no ha acertado ninguna se le mostrará el texto en la casilla final. Como todas las retroalimentaciones también le saldrá una vez haya terminado el examen. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte sólo tendrá validez si seleccionas uno de los siguientes tipos de examen. Interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen debes especificar penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y quiera reintentarlo. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Éstas sólo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al alumno podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas podrá reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con el porcentaje de puntuación escogido anteriormente. Si no has elegido ningún comportamiento de examen descrito anteriormente, esta sección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Para guardar la pregunta debes pulsar en el botón guardar cambios.